Hola, para Visión TV les saluda el arqueólogo Julio Abanto, desde acá desde el Parque Huiracocha para desearles una feliz navidad y un venturoso año nuevo. Y no se olviden que este 30 de diciembre el Parque Zonal está de aniversario, cumplimos 40 años y los esperamos. Feliz Navidad y próstor año nuevo de parte de su Parque Zonal Huiracocha. Todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento en tu programa Visión TV, el magazín informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable, Canal 3. Entérate de todo en tu programa Visión TV, el magazín informativo.